Ya lo teníamos haciendo oficios con otros directivos, pero en ellos, hace dos, tres días que los solicitamos y pues el tiempo de atención de rapidez fue demasiado rápido, ¿no? En dos, tres días que los contactamos ya están poniendo el tubo y eso pues nos va a desahogar todo el drenaje y no vamos a tener este problema que es importante para nosotros. El ingeniero Aiza es una persona muy amable y le vamos a dar solución. Yo creo que le vamos a dar una buena solución, empezando por los problemas menores y terminando con los problemas más graves. Hablaba yo con los vecinos, es una cosa de la parte de civilidad de ellos por la cuestión de basura y de la parte de trabajo y constancia de nosotros, debido a que por el diseño de la problemática de la zona esto requiere mucha constancia para poder sacar adelante el problema. Hay mucho por hacer en Acapulco, está definitivamente la infraestructura muy tirada, es un gran esfuerzo el que tenemos que hacer todos para sacar esto adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.